Hola amigos, bienvenidos a esta segunda parte del curso de iniciación a Classroom y en esta ocasión vamos a ver las páginas tablón, trabajo de clase, personas y calificaciones. Bien, empezamos por tablón. Como ya dijimos en el tutorial anterior, la parte, esta página de tablón es como el muro de una red social. Aquí es donde haremos las publicaciones. Pues bien, para hacer un anuncio debemos darle a comparte algo con tu clase. Lo primero que nos pedirá es para quién va dirigida esta publicación o este anuncio. Entonces podremos seleccionar o bien la clase en la que estamos o cualquiera de ellas, una o varias, o también incluso a todos los alumnos de una clase o seleccionaremos un grupo de alumnos en concreto. Después, compartir con la clase. Aquí haremos el anuncio. Yo voy a poner próximamente microformación del CPR. Bien, esto es lo que quiero anunciar a mi clase, que próximamente habrá una microformación del CPR. Ahora, ¿qué puedo hacer? Añadir un documento de Google o un elemento de Google, un enlace, un archivo o un vídeo de YouTube. Un documento de Google y un archivo, por ejemplo, es casi lo mismo. Si le doy Añadir un documento de Google Drive, tendremos la opción de reciente subir documentos que estén en mi unidad, etcétera. Y si, como veis, si le doy Archivo, nos lleva al mismo lugar. Por lo tanto, la opción es la misma. Un enlace, lo que nos va a proporcionar es el acceso directo a otra página. Por ejemplo, voy a ir a la página de Educar, donde están las actividades de formación, voy a copiar la dirección, vuelvo a mi clase de Classroom y pego el enlace. Le digo Añadir enlace. Como vemos, nos lleva al plan Centro de Profesores, que es la página que he copiado. Y por último, si le digo Añadir un vídeo de YouTube, tendremos dos opciones. O bien buscar el vídeo en este buscador o insertar la URL del vídeo que queremos insertar. Pues bien, le doy a Cancelar, puesto que no voy a añadir ningún vídeo. Y lo último que tenemos que hacer es Publicar. Directamente puedo darle a Publicar, pero tengo dos opciones más. Bien, Programar o Guardar el borrador. Si guardo un borrador, podré acceder a esta publicación después, editarla y publicarla. Si le doy a Programar, podré establecer la hora y el día en el que se va a publicar. Y por último, pues le puedo dar a Publicar y ya queda publicado para todos los alumnos de nuestra clase. De esta manera. Con el anuncio ya publicado, podré editarlo, eliminarlo o simplemente copiar el enlace. También puedo añadir un comentario a este anuncio. Y si se lo permitimos, los alumnos también podrán comentar este anuncio. Pasamos ahora a la página Personas, que será el lugar donde podremos invitar tanto a profesores como alumnos. Yo ahora mismo, como he creado la clase, soy el titular de esta clase, pero puedo invitar a otros profesores que tendrán los mismos permisos que yo, excepto eliminar la clase. Para añadir profesores a nuestro Classroom, debemos darle a Invitar a Profesores. Solamente tendremos que escribir su correo electrónico y darle a Invitar. A este profesor le llegará un correo electrónico, un email, en el que les pedirá unirse a esta clase. En el caso de los alumnos, tenemos más opciones. Por ejemplo, cuando le damos a Invitar a Alumnos, nos da un enlace de invitación, que lo podremos copiar con este botón y pegarlo en un correo electrónico que les enviaremos para que acepten la invitación y accedan a esta clase. También los podemos invitar desde aquí, escribiendo su correo electrónico o también disponemos de la opción de apuntarse a clase. Para eso, debemos ir a los Ajustes de clase y donde pone Mostrar código de clase. Si pinchamos en él, les podemos mostrar en la pantalla, en el proyector, este código que los alumnos introducirán en su Classroom. Pero, ¿dónde introducen este código los alumnos? Si recordamos y vamos al principio, a clases, al menú clases, vemos que en el botón más está Apuntarse a clase. Ese código lo ponemos aquí y ya nos uniremos a la clase del curso Classroom. Por lo tanto, tenemos tres opciones de matricular a los alumnos. O bien, copiando y enviándoles por correo electrónico el enlace de invitación, invitándolos directamente desde Classroom y desde el menú de clase podremos copiar o mostrarles el código de clase, que también encontraremos en la página Tablón, en el encabezado de nuestra clase. Pasamos ahora a la página Trabajo de clase. Este será el lugar donde crearemos las tareas para nuestros alumnos. Para esto tenemos el botón Crear, que nos va a permitir crear cuatro tipos de tareas, reutilizar una publicación o crear temas. Los temas es la mejor forma de organizar nuestras tareas. Podemos crear temas por semanas o bien por unidades formativas, por unidades didácticas, como mejor nos venga. Entonces vamos a crear un par de temas. Nosotros los vamos a nombrar tema 1 y tema 2. Y ahora las tareas que vamos creando las vamos a ir añadiendo a uno de los temas. Los temas que aparecen aquí desordenados los puedo ordenar simplemente pinchando en él y moviéndolo de lugar. Bien, pues vamos a crear un trabajo para nuestros alumnos del tipo tarea. Lo primero que nos pide es un título, instrucciones, que pueden ser opcionales, podemos escribirlas o no. Tenemos para quién va dirigido, curso de Classroom igual que siempre, o bien para una clase o para varias, o para un alumno o todos los alumnos de clase. Los puntos con los que calificaremos esta tarea, por defecto aparece de 0 a 100, pero normalmente nosotros calificamos con 10 puntos, el máximo. La fecha de entrega, aquí estableceremos hasta qué día pueden entregar la tarea. Podemos escoger el día y la hora incluso, por ejemplo, vamos a poner el día 30 y hora, pues 23.59. El tema, como hemos creado dos temas, tenemos el tema 1 y el tema 2, pues lo asignamos a uno de los temas. O desde aquí también podremos crear un tema nuevo. Tema 1. Y de momento vamos a dejar la guía de evaluación tal cual está y tenemos una opción que salió hace muy poquito, esta opción es nueva, que es comprobar plagio, originalidad. Esto lo que nos hará es comparar el trabajo que nos envían nuestros alumnos con otros artículos que ya están publicados en internet o de los compañeros para ver si hay plagio en su trabajo. Por último, al igual que pasaba en las publicaciones del tablón, de la página tablón, tenemos la opción de añadir, igual que antes, un documento de Google Drive, un enlace, un archivo o un vídeo de YouTube. Pero ahora en una tarea tenemos la opción también de crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos o formularios. Pero para entender mejor cómo funciona todo este tema de creación de tareas, pues vamos a crear una. Vamos a crear una de ciencias sociales, por ejemplo, de las partes de un río. Ciencias sociales, partes de un río. La idea de esta tarea es que los alumnos vean un vídeo y contesten unas preguntas en un documento que les voy a crear. Además, cada alumno va a tener su propio documento individual para contestar y enviarlo al tutor para su corrección. Entonces, les voy a poner las instrucciones donde queda reflejado claramente qué es lo que tienen que hacer. Accede a la web, que ahora les pondré en esta actividad, e investiga cuáles son las partes de un río y sus características. Después abre el documento de Google, partes de un río y contesta las preguntas propuestas. Puedes añadir imágenes y enlaces. Bien, lo siguiente que voy a hacer para confeccionar esta tarea es añadir el vídeo que tendrán que ver para después poder contestar esas preguntas. Me voy a añadir YouTube, busco el vídeo. Por ejemplo, si me gusta este, lo selecciono, le doy a añadir y ahora voy a crear un documento que será en el que tendrán que escribir el resumen de lo que han visto en el vídeo que les acabo de añadir. Para esto le doy a documentos, se me crea un documento que lo voy a llamar partes de un río. Aquí escribiría las preguntas que les quiero hacer sobre el vídeo. Vuelvo al trabajo de clase y entonces el documento que acabo de crear me da tres opciones. Que los alumnos solamente puedan ver el archivo que yo les he puesto, que los alumnos puedan editar este archivo y lo más interesante es hacer una copia para cada alumno. En este caso, cuando yo publique esta tarea, a cada alumno le llegará una copia de este documento. Se le creará una copia del documento que acabo de crear. Ellos contestarán a las preguntas que les haga o harán un resumen del vídeo y le darán a enviar para su corrección. Por último, podemos crear la tarea o bien programar igual que hicimos con las publicaciones, con los anuncios. También podemos guardar un borrador o descartar este borrador. Yo la voy a crear. Y como vemos, ya aparece dentro del tema 1 la tarea que acabo de crear. Si pincho en ella, me dirá también quiénes han presentado la tarea y a quiénes está asignada. Como no tengo alumnos, ahora mismo no está asignada nadie. Si tuviera alumnos y estuviesen corregidas las tareas, también me diría cuántas están calificadas. Seguimos ahora con crear un cuestionario, una tarea de cuestionario. Para esto le damos a tarea de cuestionario. Aquí lo mismo que antes, pondríamos un título, unas instrucciones para quién va dirigido, para todos los alumnos o para unos en concreto, los puntos, la fecha de entrega, a qué tema lo podemos asociar. Y aquí la diferencia de crear una tarea es que se nos ha creado un cuestionario en blanco. Si pinchamos en él, podemos completar este formulario de Google y sería la tarea que tienen que hacer los alumnos. Si el cuestionario, si el formulario que hemos creado lo hacemos en modo cuestionario, es decir, en preguntas cerradas, se calificará automáticamente. Y por eso tenemos el botón de importación de calificaciones. Cuando tengamos el cuestionario y toda la configuración de la tarea terminada, le damos a crear tarea. Pasamos ahora a crear una pregunta. Y al igual que en las opciones anteriores, tenemos la pregunta que vamos a hacer, las instrucciones, añadir, crear, documentos, presentaciones, etcétera, para quién va dirigido, puntos, fecha de entrega, tema y por último preguntar. Aquí tenemos dos opciones, o bien de respuesta corta o de varias opciones. Y vamos a crear una pregunta, por ejemplo, que va a ser de varias opciones. La pregunta va a ser, ¿cuál es la capital de Francia? Y vamos a poner cuatro opciones. Entonces, le damos a preguntar y la tarea quedará lista. Además, a esta le hemos dicho que no esté en ningún tema, pero la podemos coger y arrastrarla hacia el tema que queramos. Ahora la tenemos en el tema 2. Ahora vamos a ver lo que sería crear material. Y es exactamente igual que los apartados anteriores. Escribimos un título, una descripción, para quién va dirigido, si lo queremos poner en algún tema. Y aquí, lo que nos interesa, pues serían añadir o bien documentos de Google o bien enlaces a distintas páginas web, archivos, vídeos o crearles documentos a nuestros alumnos. No tiene más misterio, sino añadir material que los alumnos puedan consultar. Y por último, vamos a ver lo que sería reutilizar publicación. Esta utilidad nos permite coger tareas que ya hemos creado, que incluso están en otras clases o incluso están archivadas y las podemos traer a la clase en la que estamos. Es decir, nos da la opción de reutilizar cualquier material que hayamos creado previamente. Para ello, debemos seleccionar la clase donde el material está creado, por ejemplo en esta, y coger una de las tareas que ya están hechas y le damos a reutilizar. Además, tenemos la opción de crear copias de todos los archivos adjuntos. Pues bien, de esta manera hemos visto cómo crear todo tipo de tareas. Aparte, en esta página de trabajo de clase tenemos la opción de generar una videoconferencia a través de Meet, acceder al calendario de nuestra clase o la carpeta de Drive. Y para terminar este videotutorial vamos a ir a la página de calificaciones. Pero como en esta clase yo no tengo ningún alumno ni ninguna tarea creada, para hacer un ejemplo que podamos ver, vamos a cambiar de clase. Como podemos ver ahora, tenemos a la izquierda los alumnos de mi clase, arriba tenemos las actividades, las tareas que hemos creado y tenemos aquí el estado de las entregas. Por ejemplo, sin entregar, tarea entregada pero que no necesita puntuación. Aquí tenemos tareas sin puntuar, tenemos otras puntuadas y luego tenemos otras que no están asignadas. Desde aquí mismo ya podría poner una calificación, haciendo clic y poniéndole la nota. Al cambiar la calificación se queda en modo borrador, tendría que darle a enviar para que el alumno recibiera que ha obtenido un 8. Si pincho en un alumno, veremos todas las actividades de este alumno, las que tiene entregadas, las que tiene devueltas o las que tiene sin entregadas. Si por el contrario pincho en una tarea, veremos todos los alumnos a la izquierda, donde los podremos calificar con la nota que deseemos, pero además en la parte central nos aparecen todos los alumnos y la entrega que ha hecho. Pinchamos sobre ella y en este caso es un vídeo que podremos ver del alumno para después calificar o añadir un comentario privado. Por último, le damos a devolver y al alumno le llegará la nota. Resumiendo y para que nos quede claro, vamos a hacer un pequeño repaso. Esta es la página calificaciones. Tendremos alumnos y tendremos todas las tareas. Por ejemplo, si accedemos a esta tarea de francés, vemos a la izquierda todos los alumnos que podremos calificar, asignarles una nota y no debemos olvidarnos nunca de darle a enviar. Y a la derecha tenemos los archivos adjuntos que nos han enviado, es decir, el trabajo que los alumnos nos han hecho llegar. Si pincho sobre uno de ellos, nos lleva a la herramienta de calificación. Desde aquí podremos imprimir el trabajo, descargarlo, darle una calificación o añadir un comentario privado para ese alumno. Por último, le damos a devolver y el alumno tendrá su nota. Y con esto terminamos la segunda parte del videotutorial Iniciación a Google Classroom. Espero que les sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.